Me encuentro en Mérida, en el terreno de Vive de las Rentas, donde construiremos justo en esta ubicación uno de nuestros edificios, un terreno de 700 metros cuadrados, 10 de frente, 69 puntos y algo de fondo, donde sin duda quienes inviertan aquí en Vive de las Rentas, en esta ciudad, la ciudad blanca en Mérida, tendrán una plusvalía extraordinaria. ¿Por qué? Porque me encuentro justo a 120 metros caminando del Paseo Montejo. Este Paseo Montejo, famosísimo por supuesto, el lugar y el punto de reunión turístico y también en donde termina la curva y se ven estas palmeras a mis espaldas, justo lo que tenemos es el monumento a la patria, un destino, una parada por supuesto obligada para quien viene de turismo a esta ciudad blanca, Mérida. Hay que recordar que Mérida hoy está creciendo tremendamente y las oportunidades son extraordinarias. Aquí tendremos Smart Depots que te permitirán duplicar tu inversión. Hay que recordar que Mérida, esta ciudad blanca, pues no solamente vive ya de lo que ha vivido tradicionalmente, ya está empezando a hacer manufactura, está empezando a tener inversiones y sobre todo fuentes internacionales como lo tiene hoy con Miami. Déjenme decirles que la plusvalía también en esta ciudad de Mérida ha sido por lo menos del 20% anual los últimos cinco años y sin duda será mucho mayor con los proyectos de infraestructura que cada día son mejores. En esta, por cierto, la ciudad más segura de México, que además en esta ubicación de Vive Las Rentas a 120 metros, a unos cuantos pasos del Paseo Montejo, sin duda tu inversión será extraordinaria. Te invito a que entres ahora a vivelasrentas.com y disfrutes de esta inversión limitada para algunos, nada más, por supuesto, en nuestra primera ubicación en Mérida, la ciudad blanca y la más segura de México. Hasta la próxima. Gracias.